En un comunicado firmado por la CTA-A, se exige la inmediata derogación del DNU que nuevamente intenta dar de baja a las jubilaciones por invalidez. En dicho decreto se establece que todo aquel que haya sido notificado de una baja en su pensión, se presente en el lapso de 10 días en la ANSES para ratificar que cumple con los requisitos. En caso contrario, de forma automática se le dará de baja. Una de las normativas disparatadas, dicen los sindicalistas estatales, es exigir para su otorgamiento ser pobre de toda pobreza. Y en tal sentido, la exigencia de la condición de pobreza responde entonces a una concepción regresiva, pues la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad consagra expresamente el derecho a una vida autónoma y a la inclusión en sociedad en igualdad de oportunidades. La CGT autónoma finaliza diciendo que este brutal ajuste fiscal y los acuerdos con el FMI le exigen al Gobierno estas medidas, desconociendo la Convención suscripta por la Argentina en el año 2008 y que tiene rango constitucional desde 2014. También, la CTA de los trabajadores ejerció un repudio a esta política pública que atenta contra los derechos del pueblo todo. Está claro que lo único que hacen, expresó Remija Cáceres, secretaria de Discapacidad de dicha organización sindical, es llevar al precipicio a las personas con discapacidad, hacerlos sentir culpables de su situación y así dejarlos sin la esperanza y las ganas de vivir. Por último, en el comunicado se adjunta un instructivo para ejercer la defensa conforme la resolución 268, medida que origina más caídas de las pensiones no contributivas, sumadas ya a las 170.000 que fueron dadas de baja desde el año 2016.